Hola, mi nombre es Pablo Fernández y actualmente me desempeño como director de la Fundación SM en Colombia. Quisiera contarles ahora una historia que hasta el día de hoy recuerdo porque me marcó profundamente. Yo estaba en el colegio, vivía en el sur de Chile y tenía como compañero de banco a Robinson. Robinson era un niño que le costaba aprender, generalmente no llevaba las tareas y además sus útiles escolares siempre eran muy precarios. Un día Robinson me pidió que lo acompañara a buscar el uniforme de educación física porque se le había quedado. Su casa quedaba a muy pocas cuadras del colegio. Tocamos la puerta y cuando nos abrió su abuelita, que era su única familia, me llamó la atención que el piso de su casa era de tierra. Tenía una sola habitación esa casa y la mesa que había ahí servía de escritorio pero también de lugar para comer, para desayunar. Esa escena marcó mi vida profundamente porque me hizo cuestionar por qué habían personas que no tenían las mismas condiciones que yo en ese momento. Si bien era muy pequeño, esa pregunta me caló y siempre estuvo y está en mi vida. ¿Por qué Robinson tenía esas condiciones y por qué yo, estando en el mismo colegio, tenía condiciones muy diferentes y mucho más favorables? Robinson no está en Facebook, Robinson no está en grandes empresas, Robinson quizás sigue en el campo, pero su testimonio me marcó y me motiva día a día para que la educación sea realmente un derecho y para que millones de niños puedan acceder a ella y a través de la educación puedan romper el círculo de la pobreza. Robinson, gracias. ¿Y a ti? ¿Qué hecho cambió tu vida? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!